...de la persona a la hora de opinar. Yo creo que en el momento en el que empiezas a perder esa independencia como persona, empiezas a pasar a ser, nada, pues una plataforma, ¿no? Como tú dices, tú me quieres por mis seguidores, porque yo... Pero yo creo que blogger, llámalo blogger, por decirlo así en el término más puro, es cuando realmente sigues mantiendo esa independencia, es decir, entonces en el momento en que empiezas a cambiarla por dinero, ya estamos entrando en otro terreno, ya. Entonces yo pienso que hay... Luego lo que pasa es que es cierto que luego el tema del blogger, hay gente que vive de ello, yo por ejemplo no vivo, entonces claro, depende un poquito qué quieras conseguir con ser blogger, por ejemplo. Yo creo que también depende de esto, de qué quieres ser, ¿no? O sea, a través del blogger que quieres difundir una idea, vivir de ello, entonces depende un poco también. Ahí tenemos que ir acabando igual, Arantxa presenta. Es que tenemos compromisos con... Ah, no, sí, que tú puedes... Bueno, primero, hola a todos, soy Arantxa Sadellapuente, mi blog es blogmaspersonal.com Y aunque le voy a matar a Miquel, porque me entro a las 7 de la mañana que iba a subir aquí arriba, le doy las gracias por esta oportunidad. Vale, soy estresa diseñadora de moda, llevo más de 20 años en el sector moda profesional, desde hace eso, todos los años. He trabajado en diferentes sectores dentro de la moda, entre ellos también como periodista, y con todos mis respetos porque yo no hice la carrera de periodismo. Eso sí, tuve una buena profesora que fue la jefa de redacción de uno... Bueno, de los suplementos del correo hace muchos años. Bien, me reciclé hace unos cuantos años y me especialicé en el asesoramiento de imagen personal y profesional. Y personal software. Dos cosas diferentes que hoy en día se confunden. Vamos a ver... Mi blog empezó... El primero fue con otro nombre. Empecé con uno de arte, porque entre otras cosas soy pintora, llevo exposiciones. Empecé con el de arte y seguido empecé con el de moda porque necesitaba que la web máspersonal.com, que era una web, y es una web de asesoramiento de imagen personal, donde ofrezco los servicios, tuviera una parte dinámica y contacto con el público. Necesitaba contactar con la gente personalmente. Empecé con el blog. Empecé con el de arte, con el de moda, y continuo con el diseño porque, claro, soy una persona muy inquieta, soy diseñadora, y empecé a hacer piezas, que las cuales llevo como escaparate, y entonces, bueno, pues lo que me volvía loca porque era publicar en tres blogs, entonces una de dos, o trabajaba o publicaba. Entonces al final, este marzo de este año, unifiqué en un blog, blogmaspersonal.com Todo esto lo cuento para presentarme porque soy amiga de Mónica y estamos en el mismo barco. Cada una nos diferenciamos en nuestros blogs. También te conozco hace cuando estuve en Fitting Room. Sí. Hace unos años. Nos conocemos aquí. Mi blog, de otra forma, es muy pequeño y habló en Vizcaya en general. Vale. Mi blog es, en este momento, aunque lo tengo diseñado en plan un poco minimalismo, porque, bueno, minimalista total, porque me parece que lo que importa es el contenido, no es por otra razón. Entonces, tengo un menú en el que se despliegan y ahí se ve todo, vamos, ahí para entretenerse. Más de 600 entradas. Cuando publico, puedo publicar en diferentes secciones y, además, en el tema de moda, que es en el que más, de igual, quizás desarrollo, porque es mi pasión. Todo esto es producto de trabajo y de pasión. Vale. Entonces, lo que está ocurriendo de los últimos tiempos es que ya publico auténticos reportajes que podrían ser de revistas. ¿Qué pasa? Tengo la enseñanza, aprendí de... cuando estuve trabajando para el correo. En el tema del blog, he tenido que volver a reciclarme y volver a aprender y sigo aprendiendo y por eso estoy aquí. Yo venía como para aprender. Lo que está ocurriendo es que los reportajes que estamos haciendo ya actualmente, que nos llaman, nos llaman las empresas de comunicación, empresas de marketing, yo llego ya como... empecé con el de moda en concreto hace... va a ser cuatro años, en marzo, y llevo como tres años ya que me llaman las empresas. Las... en el último año es cuando más actividad tengo. Todas las semanas tengo eventos y en un primer momento, claro, era el blog, como es algo que me interesaba a mí, tener seguidores, de que me llamen las empresas, es verdad, para tener más contenidos interesantes. pero llega un momento en el que ya te llaman sabiendo que se forma parte de la estrategia de marketing de cualquier empresa de hoy en día. Y además, lo que vas a publicar no es cuatro líneas, sino que va a ser un pedazo por el reportaje con toda tu mejor ilusión, tu mejor trabajo, que te lleva horas y horas y horas. En un primer momento, pues te hace mucha gracia que... y te gusta, porque esto es como un... Esto es un trueque. Yo hasta hace muy poco decía, no, esto es un trueque de intereses, ¿no? Pero ha llegado un momento en el que ya en mi blog es... No es ya no es más personal, porque realmente, claro, con los contenidos que tengo era totalmente personalizado. Es que ya es profesional. O sea, vuelvo al origen por el que empecé y era conseguir tener contacto con ese público. En este momento, ya no es una retroalimentación de las empresas, sino que las empresas en este momento saben el tirón que tenemos los blogs y cuentan con ello porque la opinión de los blogs ya sabemos todos que... Bueno, es que, vamos a ver, es que cualquiera, da igual lo que vamos a cenar o comer en un sitio o vamos a comprar algo, entramos en foros, entramos en blogs para saber la opinión personal de la gente. Entonces, claro, ese potencial que hoy en día en marketing los entendidos, Marta tenía que haber estado aquí, que es la especializada en marketing, que yo quería escucharla a ella porque sí tenemos importancia con nuestras opiniones personales, pero ahora mismo estamos ahí en ese límite, en ese límite en el que ella no solamente es nuestra opinión personal, nuestra opinión personal influye en las ventas y entonces las empresas se ponen en contacto con nosotros para que les hagamos esos reportajes. entonces ahí nos diferenciamos unos blogs de otros, no es lo mismo un blog enfocado dentro de nuestras diferencias como nosotras como los ego blogs que habrá mucha gente que sepa lo que es un ego blog y para el que no sepa son personas, hombres y mujeres que se ponen un estilismo, se sacan sus fotos y lo suben al blog, ¿vale? entonces siempre está enfocado en sus estilismos hay una gran diferencia no tiene nada que ver es mucho más profesional de lo que hacemos nosotras a mí es lo que me parece y creo que ahí está la polémica de que a ver, ahí tiene que haber una comunicación entre una empresa y un blog, ¿no? tiene que haber o bien una tarifa o bien un trueque de interés o de artículo o de lo que sea, ¿no? sí, Elena Elena sí, 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 la relación en relación a la relación económica que pueda haber entre un blogger y la empresa que tiene interés en el servicio de comunicación del blogger yo considero que con las empresas debéis de comunicaros con ellos en un lenguaje que ellos entiendan que es el de es que no lo entienden no, no desde la relación un contenido tiene un valor económico sino directamente de aportarles y creo que si podéis demostrarlo el valor económico que tiene la influencia de los blogs en sus ventas de poder tener una relación muy estrecha con vuestros seguidores los seguidores que pueden acabar adquiriendo o no adquiriendo estas prendas y podéis obtener datos de ellos que personas están adquiriendo unos productos a raíz de haberlos visto en vuestros blogs multiplicarlo y presentarles no es que te vaya a cobrar por publicar unos contenidos eso yo lo hago muy gustoso sino que que mi trabajo te va a aportar entre tantos y tantos euros que no pasa nada si consideras que eso no hay que reproducirlo que también me puedo dedicar a otras cosas y son ventas que no realizas breve 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 ya bueno es que al final él vuelve redonda en la idea añades esa posibilidad de hacerles ver que efectivamente lo que tú puedas decir puede ayudarles pero seguimos quiero decir que es un poco es lo mismo pero siguen llegándonos a todas todos los días muchísimos mails dándonos el contenido completo para que lo publiquemos completo completo sí todo es que es flipante entonces ¿eh? perdón no, no hombre por supuesto yo me estoy a una plantilla aquí hago King cambio el nombre de quien se dirige y ya está ¿eh? también sí a ver esto puede generar por eso a ver ¿algo hay? chente chente bueno es que a ver te voy a decir una cosa que he empezado a tomar como empresa por supuesto porque primero porque me lo tengo que va breve presentaros en serio es mi trabajo y como os he dicho yo tengo establecido como un trabajo de oficina y de momento pues lo único que hago es más gastos evidentemente que cualquier otra cosa porque se considera te vuelvo a decir que me hacen un favor a mí o nos hacen un favor a nosotras yo Mónica estoy muchas veces en muchos sitios que has estado tú y yo por ejemplo no pido nada que me ha cambiado que me ha cambiado que me ha cambiado que me ha cambiado